Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de estación Quedan serenadas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero y se renueve en año nuevo Te perdiste de lo que no encontraras en ningún otro lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video